Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal, cómo vais? Os voy a enseñar cómo reproducir la cucaracha gigante de Madagascar para que podáis darle a vuestras mascotas y aparte os voy a enseñar otra vertiente que es tenerla como mascota a ellas mismas. Espero que os guste el vídeo. ¡Hasta ahora! Vamos a empezar con el montaje. En este caso es un tupper transparente. Si puede ser ya comprarlo directamente un tupper que sea opaco, que no le pase la luz. Como veis yo le he hecho agujeros para el tema de ventilación. Luego os enseño, bueno estoy haciendo con el dedo para que veáis que podéis hacer también un par de agujeros más grandes y ponerle tela metálica. Yo en este caso, yo el tupper este lo tengo en un sitio donde tengo una cortina y entonces no le da la luz y no hace falta comprarlo de color negro, ¿vale? Por así decirlo. El siguiente paso es echarle vaselina porque esta cucaracha estrepadora se engancha por cualquier superficie, no es como otras que se resbale y cae. Como veis tenéis que echarle todo el borde de vaselina. Sobre todo esparcirla bastante bien, que no queden grumos, porque si quedan grumos son capaces de engancharse en ellos y poder subir. Tenemos que hacerlo lo más liso posible. Es dedicarle un poquito de tiempo y dejarlo lo mejor esparcido que pueda ser. Sobre todo todo el alrededor para que no haya manera de que se puedan escapar. Aún así siempre corre el riesgo que se puedan escapar, pero para eso también está la capa. Como veis aquí me esmero un poco más, le doy más fuerte y sobre todo lo que os digo, que no quede ningún resto. Lo siguiente paso sería el ponerle hueveras de manera verticales. Esto también lo que hace es que la cucaracha se meta dentro al ser un sitio transparente, por ejemplo, que sería este tupper. Ellas se esconden ahí dentro y ya no le da la luz. De todas maneras, como os digo, en el sitio donde yo las mantengo no les tengo luz. Tengo pensado cuando empiecen a criar más cantidades más grandes, lo pasaré todo y todos los recipientes serán completamente negros, que ya los tengo mirados. Bueno, así sería más o menos como debe quedar. El siguiente paso que voy a hacer yo es ponerle lo que es la comida, lo que es la base. En este caso es comida para grillos, pero se puede echar salvado de avena o de trigo o lo que sea. Siempre es más barato. Sí que es verdad que estos preparados para grillos llevan un montón de vitaminas y son bastante nutricionales a la hora de comerlos y luego pasárselo a nuestros reptiles. Pero sí que siempre es un poquito más caro de lo normal. Seguimos. Esto es pienso para perro. Es para perro pequeño, bueno, da igual la croqueta, el tamaño que tenga. Es indiferente. Podéis echarlo tanto en el suelo o ponerlo en un recipiente como en este caso he hecho yo. También le he puesto algo de pan duro que también les gusta. Luego necesitan una parte de hidratación que también así mantienen la humedad dentro de lo que es el habitáculo donde los ponemos. Yo, bueno, he cogido lo que tenía por la nevera. Que es, bueno, lechuga, hay algo de zanahoria, canónigos, un poco variado. Tampoco le he hecho mucha cantidad porque la cepa que voy a poner ahora no es muy grande. Ahora la veréis. Y bueno, tampoco necesitan demasiada cantidad porque si no al final saldrían hongos y no sería bueno pues para el cultivo. Si veis que la comida se pone mala que no se la llegan a comer, pues como mucho un par de días y se retira. Para mantener la temperatura de estos animales para que os críen y tengáis una cría bastante, digamos, rápida, tenemos que ponerle una manta térmica. En este caso, esta manta, la verdad que va bastante bien porque aparte es regulable. Os dejaré el enlace abajo si queréis ver este tipo de manta, vale, sobre 10 euros y podéis regularla a la temperatura. La temperatura idónea sería entre 27-28 grados, nunca que baje de 22 y máximo 34-35. Pero una temperatura de 28 grados sería idóneo para que los animales críen. Si los subís un poco más, os criarían todavía más. 33 o 34 grados sería lo máximo que podríamos mantenerla y la verdad que os criaría mucho más rápido. Como veis, estas son las que he comprado, son chiquititas y luego he comprado también grandes. Yo quiero hacer un cultivo desde el principio, más para adelante compraré más seguramente, pero ya lo cambiaré de sitio y pondré en un sitio más grande. Pero para lo que he comprado, tengo más que suficiente con el espacio que estáis viendo. He comprado una pareja reproductora, como veis el macho y la hembra. Y bueno, ahora os voy a explicar lo que son estos animales, que mucha gente los mantiene como animales de compañía, como mascota. Ya que son animales que no hacen nada de... o sea, no te muerden o no hacen nada. Hacen un ruido, que no sé si lo iréis escuchando. Cuando se sienten amenazadas o lo que sea, pues hacen ese ruido. Para producir ese siseo, contraen lo que es el abdomen para forzar el paso del aire a través de una apertura respiratoria que se llama espiráculo. Y eso es lo que hace que haga ese ruido. La reproducción de la cucaracha gigante de Madagascar, la verdad que es un poco inusual, ya que la hembra necesita solo una vez en su vida que el macho la fecunde. Y ya fecundada por primera vez y única vez, ya podrá tener crías por el resto de su vida. Y que la gestación dura aproximadamente unos dos meses. Entre los seis y siete meses aproximadamente, ya son capaces de reproducirse. Hasta esa edad no son capaces. Aproximadamente ponen entre 30 y 40 huevos. Los ponen en una boteca. La boteca es como si fuera un saco o un compartimento donde van puestos todos los huevos bien puestos. Y es de ahí donde nacen. Y lo que os digo, sobre 30 o 40 crías, incluso hasta 60 si son animales adultos muy grandes, pueden llegar a poner de una sola vez. La media de edad de estos animales es bastante longeva. Te pueden durar perfectamente cuatro, cinco, seis, hasta ocho años. Puede durarte una cucaracha de estas. Imaginaros, si la tienes de mascota, pues es un animal que podéis tenerla y disfrutar bastante tiempo de ella. Luego, mira, esto es lo que os decía. Yo los tengo tapados con este tipo de cortina. Como tengo todos los tapes transparentes, hasta que no haga el cambio, pues los mantengo así. Y así no tengo ningún problema y los animales pueden estar perfectamente. La diferencia entre macho y la hembra en animales adultos es bastante fácil, porque el macho tiene como dos cuernos pronunciados en el pronoto, que digamos que es la cabeza, además de las antenas más gruesas y grandes que la de la hembra. Como podéis imaginar, el tamaño es enorme. Pueden medir 8 centímetros perfectamente. Es una de las cucarachas más grandes del mundo. Haciendo un resumen rápido, la temperatura entre 26 y 28 grados sería lo correcto, hasta 33. Si queremos criar a más velocidad. Luego, el hecho de la humedad con lo que le ponemos de alimento, por ejemplo, lo que es la fruta o lo que es la verdura, ya tiene más que suficiente. Si le ponéis verdura a diario, no hace falta ponerle ningún recipiente con agua para que ellas beban, con eso tienen más que suficiente. Si vemos que la verdura se pone mala, pues se retirará para que no tengamos y tengamos problemas luego con nuestras cucarachas. Les encanta la fruta, pero pensar si le echáis mucha fruta, pongamos plátanos, peras y todo eso, luego van a comer nuestros reptiles y el exceso de azúcar en reptiles, ya sabéis que no es muy bueno. Pero si es solo para engordarlas, para tenerlas durante un tiempo que se hagan grandes, no hay ningún problema porque luego cuando se lo damos a nuestros reptiles, ya habrá pasado mucho tiempo y no tendrán ese exceso de azúcar. Más cosas sobre ellas, el tema de la comida de perros para el tema de proteína es importante también. A la hora de darle este tipo de cucaracha a nuestros reptiles, pensar que los tamaños estos grandes de 6, 7, 8 centímetros no es válido para cualquier reptil, ya que el exoesqueleto de esta cucaracha es bastante dura y no podrían comérselo y podemos hacer que sea tragante nuestro reptil. Digamos que patejús o varanos y todo eso, animales grandes que no tienen ningún problema a la hora de pasarse presas grandes, se le puede dar perfectamente y les aporta ese aporte proteínico que es bastante alto en el tema de esta cucaracha. Pero, por ejemplo, para pogonas o guekos o otro tipo de reptil más pequeño, pues les daremos lo que son las crías hasta un máximo a lo mejor de la L, que sería el tope para este tipo de medio reptil de un tamaño medio. Si os decidís a tenerlo como mascota, es una perfecta mascota, cada uno tiene lo que quiere como mascota y como os digo, no es un animal nada agresivo, ni un morderá ni nada. Se hizo muy famoso con la película de Men is Black, ¿os acordáis de las imágenes de las cucarachas aquellas gigantes? Pues a raíz de ahí se hizo famoso en el tema de las mascotas, aparte de otras películas. Bueno, ya solo a modo reflexión, quiero decir que cualquier animal, sea cual sea, no es asqueroso. Estoy seguro que muchos de vosotros estaréis pensando y dejaréis mensajes sobre qué asqueroso es ese tipo de animal. Es más que nada cada uno como ve la vida. Deciros que el ser humano nos dejamos llevar por lo que hacen los demás, nos seguimos en un patrón, ese patrón desde pequeños nos inculcan que las cucarachas o las ratas son asquerosas y muchas veces no nos paramos a averiguar si verdaderamente ese animal es tan asqueroso como dicen o como cuentan. Yo en mi caso, lo que sí que tengo claro, que por ejemplo, si vuelvo a tener algún día otro niño chiquitillo, les inculcaré que los animales son lo que son, pero no les haré que tengan ningún prejuicio con ningún animal. Con eso quiero decir que si, por ejemplo, un niño pequeño lo coges desde pequeñito y le enseñas a este animal como si fuera algo maravilloso, podría ser igual de maravilloso para él que un gatito recién nacido sin dejarse llevar por lo que la sociedad manda y dicta, ¿vale? Esa es mi forma de pensar y bueno, espero que os guste la reflexión y el vídeo y os ayude a la hora de mantener estos ejemplaros en vuestra casa. Hasta luego, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!